¿Cuándo muchachos? ¿Los quiero agarrar? Chuperul, te quiero decir una cosa Ven a jalar con nosotros No, no, no Es que aquí ya no va a haber de otra O sea, te pones a jalar o pues ya no, nadie va a venir por ti No ¡Los callaron! ¡Los callaron! ¡Los callaron! ¡Los recuperen al Chuperul! ¡Los recuperen al Chuperul! ¡Los recuperen al Chuperul! ¡Segúrese! ¡Los recuperen al Chuperul! 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 Gracias por ver el video.